¿Cuál es el 58? Ojo, tú tienes que hacer aquí un montón Una bola Tiene ahí de dinámica Te va a hinchar Lo que hicimos allá es poco Yo espero que tú los hagas Yo espero que tú busques las soluciones Seguro que están y las mires Dice una bola que se mueve En línea recta 2 metros por segundo Choca contra otra de igual masa Que estaba en reposo Y Tras el choque En la que antes estaba en reposo Se mueve a un metro por segundo En una dirección Que forme un ángulo de 30 grados Con la de ese momento de la primera Vamos a ver Una sale para acá 30 grados Y un metro por segundo Lo dice Y me piden la velocidad de la otra Entonces yo tengo que hacer Eje X y eje Y Y que se conserve la cantidad de movimiento Y ya está Lo mismo Lo mismo, lo mismo Vamos a ver Al principio en el eje X Es decir Masa de A Que no la tengo Porque las masas son iguales Se me van ahí ¿Vale? Por velocidad inicial de A Más masa de B Por velocidad inicial de B Igual a Masa de A Por la velocidad de A En el eje X Que no la sé Que va a ser Seno o el coseno del ángulo El coseno, ¿no? En el eje X El coseno El que toque Más Masa Por la velocidad Esto es la velocidad inicial de A ¿Cómo? ¿Cómo? La final es 1 Por el coseno de 30 ¿Vale? Eso en el eje X Y en el eje Y En el eje Y 0, 0 ¿No? ¿Sí o no? Y aquí es el seno del ángulo Más La masa por 1 Por el seno del ángulo Las masas no influyen Me queda que 2 es igual a Si le pone la frecuencia Un poquito más alta ya Y aquí me queda Esto es 30 Vale Ya me queda un sistema De 2 ecuaciones Con 2 incógnitas Ahora para resolver Lo que hago Divido ¿Cómo? Mira Voy a hacer una cosa Voy a pasar esto Para acá Y aquí hago esto Y ahora estoy de acuerdo Que si yo divido esto Entre esto Me queda la tangente ¿No? ¿Sí o no? Pues ya tengo el ángulo Lo estoy haciendo De una forma un poco rara Pero me gusta Da menos 23,8 grados Lógicamente Tiene que salir para acá No va a salir para allá también Y VA Lo puedo despejar de aquí mismo VA sería Menos seno de 30 Partido seno de Menos 23,2 1,23 A ver Se puede hacer de otra manera Pero ya la he hecho así Lo que me va a salir ahora mismo De manera que viene Que hace de dinámica Unos cuantos más Si no te vas a morir Y nos ponen muy bien Y nos ponen un poco rara